Buenos días a todos y a todas. Es un placer poder dirigirme a ustedes, compañeros y compañeras asambleístas y a todo el país. Sin duda alguna que lo que discutimos hoy como ley tiene que ayudarnos a que la asamblea funcione mejor. Y que funcione mejor partiendo de lo que hacemos los y las asambleístas. En mi caso es la primera vez que ingresé a la política y estoy actuando como asambleístas. Y este periodo nos ha pasado de todo. Todos debemos, como decía al final el asambleísta Zucilanda, todos debemos comprender, hacer una mea culpa en qué hemos podido aportar, en qué podemos todavía aportar, cuáles han sido nuestros errores, cuáles han sido nuestros aciertos. Y creo que en esta ley se puede plasmar todo ello para el futuro. Porque todos debemos estar de acuerdo en que la asamblea debe seguir siendo ese centro político del debate. Pero un debate con altura, que busque y al final del día, a pesar de las discrepancias, nosotros podamos decirle al país que estamos legislando y fiscalizando en función de ese país. Por ello, con esta ley, estamos seguros que debemos dejar un legado para las futuras generaciones y para que los asambleístas puedan actuar mejor. Pero en realidad, como hemos dicho, nos ha ocurrido de todo. Y en esa mea culpa a la que se está invocando también en esa asamblea, nosotros debemos entender algunas cosas. Por ejemplo, se dice que nosotros tenemos el 2% de popularidad en la asamblea. Y es verdad que en gran medida es por nuestros errores, escándalos de corrupción que deben avergonzarnos a todos nosotros, nuestra falta de trabajo en beneficio del país, que también debemos tomarlo en cuenta. Pero en gran medida no solo es nuestros errores, sino también por los rumores. Tratamos de meter a todos en el mismo saco, de evaluarnos o valorar a los asambleístas de la misma manera a unos y a otros. Yo recuerdo cómo hace pocos días el Papa Francisco, y no hablamos desde el punto religioso, sino como una figura de mucho impacto a nivel mundial, hablaba de este tema de los rumores. Y a veces creo que, creemos que eso nos pasa en la asamblea. Lanzamos las cosas simplemente en el momento del discurso para atacar al otro o para dañarnos mutuamente sin fundamento. El Papa Francisco decía hace poco que en la vida civil y en la vida política, hablando de los rumores, el propagar rumores es una actitud asesina que mata, porque expulsa a las personas, acaba con el prestigio de la gente, ha dicho el Papa Francisco, cuánto de verdad hay en esto, porque cuánta gente honesta, personas de bien hay en esta asamblea, y para muchos en el país, todos somos o corruptos o ladrones por esa propagación de rumores o porque no se trata de expulsar a quienes hayan cometido un delito, sino porque a todos se nos mete en un mismo saco. Y esta ley, de alguna manera, que debe quedarse como un legado para las futuras generaciones, puede ayudarnos a hacer un mejor trabajo en la Asamblea Nacional o hacer un mejor trabajo a los y las asambleistas en la Asamblea Nacional. Por eso nosotros hemos enviado algunas propuestas a la presidenta de la comisión, a la asambleista Jimena Peña, a la que le agradecemos, porque dos aspectos que en este periodo hemos tenido dificultad sin entrar en nosotros a los que nos hemos referido es el tema de los pedidos de información, el tema de las comparecencias. Hay algunas autoridades que ponen hasta en segundo plano a la Asamblea y pueden ir cuando a ellos les parece, cuando tienen tiempo en su agenda y no saber que es una obligación cuando se lo convoca. En torno al pedido de información en el artículo 75, nosotros hemos propuesto que, a más de lo que ya está escrito allí sobre que las y los asambleístas tienen la facultad de requerir información o comparecencias, hemos puesto que las y los asambleístas entregarán de manera mensual todas las solicitudes de información con sus respectivas respuestas y la documentación que se acompaña a la Secretaría General de la Asamblea Nacional para que la registre y mantenga un respaldo magnético a fin de que otros asambleístas puedan acceder a ella o para que la funcionaria o el funcionario público pueda remitirse a ella en caso de que cualquier otro asambleísta lo solicite. Se difundirán los pedidos de información en el portal web, así como el listado mensual de instituciones y funcionarios que no hayan cumplido con la obligación de entregar la información dentro del plazo requerido. Y otro aspecto, en el artículo 76, donde se dice que se sustituye el artículo 76 por el siguiente texto hemos propuesto sobre el procedimiento. La comisión especializada conocerá el pedido y requerirá por escrito al funcionario público que conteste nuevamente o que complete la información en el plazo de cinco días. De no hacerlo o considerarlo pertinente, la comisión, la funcionaria o el funcionario público en un plazo de diez días comparecerá en persona ante la comisión previa convocatoria. Esto en torno al tema de pedidos de información. Pero otro aspecto, señor presidente y compañeros asambleístas, en los que hemos escuchado reclamos cuando estábamos presencialmente y ahora cuando estamos de manera virtual, es sobre el tema de la asistencia y puntualidad. Creemos que hay que corregir eso de que las sesiones empiecen con media hora de retrasos, con una hora de retrasos. A veces hemos tenido en ocasiones sesiones que han empezado dos o tres horas de retraso que se la ha suspendido dos y tres veces para que empiecen más tarde. Es bueno que podamos corregir esto. Y nosotros hemos propuesto en el artículo siete sobre el tema de las ausencias, es que la ausencia o retraso a las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional será sancionado de conformidad con esta ley y reglamento respectivo expedido por el Consejo de la Administración Legislativa. También en el artículo veinte, reformar el inciso tercero donde habla de un registro de atrasos, ausencias, faltas de las y los asambleístas a las sesiones del Pleno, en donde debe incluirse y de las comisiones, el mismo que deberá publicarse en la página web de la Asamblea Nacional. En el artículo veintiocho también hemos hecho una observación que hemos entregado a la comisión, en torno al numeral cuatro, en donde habla de llevar bajo su responsabilidad el registro de atrasos, de retrasos, perdón, ausencias, faltas y asistencias de las y los asambleístas a las sesiones de la comisión. Le hemos añadido el mismo que será remitido de manera mensual a la Secretaría General. Estos puntos hemos propuesto a la presidencia de la comisión, ojalá puedan ser tomados en cuenta, porque el aporte de todos los asambleístas será que nos permitirá tener una ley que mejore muchos aspectos que hemos sufrido en este periodo y que se ha venido insistiendo. Hay que reconocer eso, se ha venido insistiendo desde hace mucho tiempo por una ley que fortalezca el trabajo en la Asamblea Nacional y que ojalá en los próximos periodos, corrigiendo esto, no tengamos que avergonzarnos de muchos aspectos a los que nos hemos referido y sobre todo que el rumor no sea punto importante en las discusiones que se realizan en esta asamblea, porque como hemos dicho, son un arma que mata a la gente y sobre todo que le quita algo tan preciado para la gente, como es el buen nombre que debemos tener todos y que debe ser cuidado permanentemente. Señor Presidente, señores asambleístas, esos son mis aportes y les quiero agradecer por escucharme y por permitirme intervenir en este debate. Muchas gracias. A usted, Asambleísta Plaza. Buenas tardes. Tiene la palabra el asambleísta Franco Romero. Gracias.